Hola chicos. Buenas noches para algunos y feliz amanecer para otros. Hoy, en este día de este reto, en nuestro cuarto día, la palabra clave se llama actitud. Y se llama actitud porque todo depende de cómo tú mires la vida. Todo depende de lo que elijas. Créanme que cuando esta mañana les ponía en la tarea que era bueno tener las dos paletas, la del feliz y la del desgraciado, es totalmente real porque sólo de ti depende la vida que vas a tener. Eres tú quien lo elige y eres tú el que puede decidir qué vas a hacer con tu vida. Hay una historia que cuentan de un maestro y quiero despedirme con una pequeña historia hoy. Dicen que el discípulo quería que él cayera para que se dieran cuenta que no era tan maestro como realmente era. Y le preguntó, maestro, ¿usted puede decirme qué día va a ser mañana? Pensando que si el maestro decía que va a ser sol, entonces le decía, claro, usted siempre es tan optimista, que va tan horrible, usted no se da cuenta de la realidad, que tal que llueva y que si el maestro decía, va a llover, entonces le iba a decir, claro, ve usted tan negativo, tan pesimista, qué cosa tan horrible. Y de todas formas lo iba a fregar. Pero cuando le preguntó, maestro, ¿qué día va a ser mañana? El maestro lo miró y cuando lo miró le dijo, ¿qué día va a ser mañana? Mañana. Y el otro lo miró y le dijo, no entiendo. Y le dice, claro, mañana va a ser el día que me gusta, porque no importa si hace sol o hace lluvia, lo que me gusta está aquí adentro de mí. Eso quiero que lo recuerdes, para que mañana, cuando te levantes, abras los ojos y mires y digas, qué bueno, hoy va a ser el día que me gusta. Que tengan una maravillosa noche o un hermoso amanecer, que puedan cerrar sus ojos, conectarse con su luz interior y sentir dentro de ustedes que la felicidad y la alegría es su compañera. Los quiero mucho, que tengan una maravillosa, maravillosa vida y sobre todo, recuerden, pórtense felices. Au.